Hola chicos, una vez más en el curso de geografía, el tema del día de hoy es recursos naturales. Así que ya sabes, sacamos a otro libro, el día de hoy tenemos tareita, así que adelante. Esos son recursos naturales. Vamos a denominar recursos naturales a todas las cosas que buscamos en la naturaleza y que son susceptibles de ser aprovechados por el hombre para su satisfacción. Es decir, casi la mayoría de cosas que nos rodean, ¿no? Si encontramos una piedra y con esa piedra podemos transformar una casa, eso es un recurso natural. Si encontramos un animal y del cual podemos alimentarnos, también es un recurso natural. Entonces, la pregunta es, ¿origen de recursos naturales? ¿Cómo sabemos que es un recurso natural? Vamos a clasificar los recursos naturales de la siguiente manera. Según su origen, podemos saber, deducir que son tres. Los de origen animal, los de origen vegetal y los de origen mineral. Es decir, los de origen animal, todos aquellos que conforman la fauna, los de origen vegetal, todos aquellos que conforman la flora, vegetales y plantas silvestres. Y los de recursos minerales, que son todos aquellos que pertenecen, pero no a los metales, los metales, etc. También podemos clasificar a estos recursos naturales según su permanencia. Y acá tenemos tres formas de clasificarlos. La primera, como recursos naturales inagotables. La segunda, como recursos naturales renovables. Y la tercera, como recursos naturales no renovables. Entonces, veamos, un recurso natural inagotable es un recurso que se renueva continuamente. Muchos de ellos están a disposición de elaboración para poder ser aprovechados en cuanto a satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, la energía solar, la energía nuclear, la energía eólica, la energía matemotriz. Todas estas son energías que no se acaban, ¿no? Que no se acaban, sino que están ahí y el hombre las aprovecha para poder satisfacer sus necesidades. Repito, ¿no? El agua corre de un lugar a otro y esa fuerza del agua la va a utilizar el hombre para poder seccionar, por ejemplo, energía eléctrica. Energía del sol también va, ¿la va a utilizar para qué? Para poder utilizar la energía eléctrica, ¿no? Y así, de esa manera, podemos encontrar los recursos que no se agotan, que están en la naturaleza. Los recursos renovables son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse o reproducirse. En este grupo está la flora y la fauna, pero también sabemos que si son sobreexplotados se extinguen. Vamos a clasificarlos en renovables, verdaderos y renovables aparentes. ¿Por qué verdaderos y por qué aparentes? Porque sí es cierto que una paloma o un caballo o una vaca puede reproducirse y así, de alguna manera u otra, seguir adelante. Pero también, si hay una casa discriminada, podemos dejar de hacer existir esas cosas. No sé si ya no serían renovables, pero eso hablan de renovables aparentes. ¿No? Veamos, ¿cuáles son los renovables verdaderos? Los verdaderos son las flores y la fauna, obviamente, ¿no? Aquellos que, de alguna manera, van a poder reproducirse entre ellos y van a siempre a existir, ¿no? Y los renovables aparentes, aquellos que son capaces de formarse, reciclarse o autodepularse, pero no de reproducirse. Es decir, el agua no se reproduce, el agua tiene un ciclo, ¿no? Igual que las rocas, el paisaje, el suelo. Todas estas cosas son aparentes, ¿por qué? Porque no puede reproducirse, es decir, no depende de si mismo para continuar. Hay un ciclo. Por tanto, estos son renovables aparentes. ¿Cuáles son los recursos más renovables? Al explotarlos y aprovecharlos, no se remuevan la naturaleza, simplemente se agotan. Por ejemplo, hay los minerales metálicos como el oro, la plata, el cierre, o no metálicos como los fosfatos, la caliza, como la sal. Salos energéticos como el petróleo, el gran natural, el cromón, y los radioactivos como el uranio. Todas estas cosas tienden a no renovarse, es decir, a acabarse pronto, ¿no? Muy bien, chicos, la clase ha sido sencilla. No hay muchas cosas más. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejamos la tarea, ya saben. No, el taller, 10 preguntitas. Hasta la próxima sesión. Cuídense. Cuídense. Cuídense.